El que me conocen como el mexicano más chingón del Cervantes. El que diga que no, que me lo diga. ¿Cómo va a ser un bully? El que no entiende por las buenas. Tiene que entender por las malas, ¿no? Tengo mis amigos, gente le caigo bien, gente le caigo mal. Los que sí bien, los que no, me da igual. Señor americano, por Dios. Yo ni quería estar aquí, me trajeron aquí a huevo. Estaba toda madre en México. No sé, pero es que no tengo ni familia. Tengo una hermanita, media hermana. Habla español, pero no le gusta hablar español. Vivo con un gringo que no lo soporto. Y mi mamá, 10 años pasé sin verla. ¿La llamas de su familia? No lo creo. Hola amigos de telemundo.com. Yo soy Oscar Priego. Interpreto a Gonzalo Mendoza en Relaciones Peligrosas. Los invito y los reto a seguir la novela.